Las frazadas fueron confeccionadas a través de jornales solidarios. Tal como ya lo han hecho con otras instituciones del medio, en este caso la donación fue entregada al hospital de la localidad. Nosotros recibimos con mucha satisfacción esta donación, no solo por la parte material, sino porque fue hecho con horas solidarias de una cooperativa de trabajadores en este pueblo que es Juan Lacaze, que tiene tantos problemas de trabajo en este momento. Los trabajadores tienen igualmente la capacidad de dar de forma solidaria horas de su trabajo para poder hacer donaciones al hospital que tanto lo necesita. El material entregado fue básicamente frazadas de exportación. Son todas frazadas que hemos exportado para Estados Unidos, que no servían para dos plazas, que se hicieron de una plaza, y bueno, ellas con horas solidarias justamente se hizo todo el trabajo de terminación para poderse entregar. Según el presidente de la cooperativa textil que lleva adelante la gestión de la ex Agolan, existen buenas perspectivas de producción para los próximos meses, con ventas concretadas recientemente en Brasil. Y lo que se hizo justamente fue una recorrida por clientes que ya se habían descartado por parte de Agolan y algunos clientes nuevos, y bueno, se pudo conseguir este trabajo como para unos 6 meses, 7 meses, con una producción a 30.000 metros, lo que más o menos lo que se fue a buscar, en realidad se fue a buscar mucho más, perdón, mucho menos y se consiguió mucho más. Desde Juan Lacase, Darío Izaguirre, InfoTNU.